¿Qué tal mis amigos? Buenas noches Quise transmitir en directo, pero que creen Está algo lenta la señal y creo que no se va a poder Ya voy de regreso a casita, a la ciudad de México Saqué mi boleto, pero por ahí me acordé Que mi amigo José DJ León Le dijo George, vámonos al barrio de San José Allá en Guajuapan de León Hay fiesta, hay fiesta, vamos allá Van a ver bailables y muchas cosas Muchísima gente Yo creo que por lo mismo de que hay bastante gente Pusieron aquella pantalla, miren, ya vieron Una pantalla, entonces eso da un acceso más fácil A poder mirar el evento que está ahí Estamos parados aquí, no se ve nada Apenas se alcanzan a ver los músicos Por ahí ve una tribuna Pues es mucha gente y se ve que no está tan grande La placita que está de aquel lado Entonces no se puede ver cómodamente el evento Pero miren, ahí Tienen una palomita los que organizaron el evento Ahí con esa pantalla Desde afuera Está la gente concurrida aquí, ya está viendo Mi pregunta es ¿Quién de los que siguen la página Son de aquí, del barrio de San José? Este es algo del evento que se está viendo de aquel lado Un bonito evento Lástima que está chiquita la plancha Si no pudiéramos entrar para ver más cosas Puro Oaxaca Como diríamos mi gente, ya vieron Siempre hablamos de la cultura Riquísima aquí de nuestra tierra Y aquí cerquititas Vean los bailables Ahorita caminaremos con los muchachos Que están de este lado Vamos a hacer una pequeña entrevista De dónde vienen De qué trata Un pequeño recorrido Porque ya nos estamos yendo de aquí De Guajuapan de León Buenas noches Buenas noches jóvenes ¿Se puede algo? Un pequeño vistazo del público que nos está viendo aquí De la página del George De la cita del Mixteco Oigan ¿De dónde vienen ustedes? De Pinotepa Nacional de Oaxaca Yo voto un grupo La Asociación Cultural de Costaña De la ciudad de Oaxaca De la ciudad de Oaxaca ¿Desde allá jalaron para acá? Sí Órale Estoy viendo que hay muchísimos muchachos Vienen diferentes partes ¿Desde a qué hora están ustedes aquí? De las 12 del día ¿Desde las 12 del día? Una de las 12 del día Una de la tarde ¿Y hasta cuántos se van? Pues hasta que termine el evento O sea, ¿cuántos días duran? ¿Cuántos días? El evento La... 8 horas más tarde La... La presentación costeña Este... Va a ser hoy Pero tenemos entendido Que hace una mente Que ha durado Este... Ya unos días El día de ayer Hubo un panorama costeño Y ya hoy Desde la mañana Hubo un recorrido A modo de calender Y pues ahorita En la tarde Que es la presentación La de la mesa ¿Cómo te llamas? Ariel Reyes Ariel Reyes ¿Y tú amiga? Margarita 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 ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mónica Muni ¿Cómo estamos Muni? ¿Cómo estás Muni? ¿Cómo estás Muni? Todas bien guapas Miren Vamos a presumir Nuestra gente de aquí De Oaxaca Para toda la gente Que nos va a ver Desde Oregon, Washington De todos donde sigan La página mis amigos Aquí compartiendo Miren un poquito ¡Ay guapo! Ahí está Por acá grabando ¿Cómo te llamas? Brian Brian y Muni ¿Ya bailaron o todavía no? Gracias Ariel Todavía no Ya vi que ya se están preparando Dicen para agarrar valor No, es agua ¿Es agua? ¿Y la copita para aquí? ¿Por qué mientes tanto el agua? ¿De verdad? Muni, Ariel ¿Igual vienen de Pinotepan? Así es Oye, ¿ustedes se presentan En cualquier lugar Cuando los llaman? ¿Cómo funciona su evento? ¿Alguien quiere llevarlos A su pueblo A un evento allá? Ah, pues nos contactan A través de la página de Facebook O directamente con la maestra ¿Sí? ¿Cómo aparecen en Facebook? Asociación Cultural Costeña ¿Asociación Cultural qué? Costeña ¿Tú cómo te llamas amiga? Delia ¿Delia? Delia ¿Tú cómo te llamas? Alberto 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 Yo también te voy a ir para acá Alberto, mira ya Bueno, me da gusto mis amigos Este, gracias Espero que ahí vean su página Su video aquí en la página Y yo voy nomás de pasada Y ve que están aquí Con la vestimenta toda bien bonita Entonces quise grabar Y compartirlo con la gente Que ve la página Lo ven de muchas partes Ahí estamos Muchas gracias amigos Dale, gracias, gracias Vamos a ver rápidamente Las chicas que van a subir al lecionario No sé de dónde vengan A ver si nos permiten Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Puedo grabar las deditas? Es una página que se llama George Gracita el Mixteco Ah, miren Me llamó la atención Viene bien guapa A ver un paneo A las chicas ¿De dónde vienen ustedes? De donde? De Cepet ¿De Cepet? Para aquella persona Que dice que en Oaxaca No hay belleza Vean nada más Qué chulada de mujeres Vean nada más Por eso cuando hago mis videos Yo grito De Oaxaca Para el mundo mi gente Ahí están las chicas ¿Cómo te llamas? Carmen Onésima Onésima Galilea Iliana Iliana ¿Ustedes vienen con ellas? ¿Cómo se llama usted? Héctor Arturo El maestro ¿También viene con ellos? Bueno, claro Le da pena Dice que no me pregunte Que no me pregunte ¿Cómo te llamas? Oscar Ligorio Oscar Ligorio Órale Dicen que yo digo Que cuando se oye El son guajaqueño Aquí la música De las chilenas No puede uno evitar los pies Se empiezan a mover solitos Y ya no saben qué hacer Así me pasan los bailes Cuando estoy compartiendo La fiesta Señora Mis amigos Por eso digo ¿Qué me está pasando? Mis pies se mueven ¿Es normal esto? Empiezo a zapatearle Vean bien Qué bonito poder compartir Esperemos estar ahí Con ustedes Un día de estos Oigan, profe Si quisiera La gente que está viendo aquí Llevarse a las chicas Para un bailable ¿Cómo se le hace? Pues tiene que solicitarlo A la dirección De la Casa de la Cultura De Tuxapec ¿Hay alguna página? ¿Teléfono? ¿Cómo se puede? Sí, un teléfono De la Casa de la Cultura ¿Tendrá el número? Sí, a ver Es el 287-87-50144 En las oficinas De la Casa de la Cultura Ah, muchas gracias Es el teléfono De la Casa de la Cultura Ahí pueden hablar Y ahí tienen el correo Para que manden los oficios Para solicitar Ah, bueno Muchísimas gracias Miren Hijo a la que no le gustaría Tener a las chicas Aquí bailando Ahí, miren Ya están bailando Ya, ya, ya Les cruzo Hace el escenario Gracias De con permiso Vamos a pasar aquí Chicas ¿Puedo saber su nombre? Ay, te agarre ¿Cómo te llamas? Elizabeth Elizabeth Ayúdale Ay, no, ya le agarraste Yo me agarraste la poña ¿Cómo te llamas? Carla Carla Ya trae la piña Ya le está ayudando Carla Hola, buenas noches ¿Cómo te llamas? Marian Marian Joana Joana Abril 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 No te escondas ¿Cómo te llamas? Vanessa Ailet Ailet Yocelyn Ay, le pusieron nombre A la piña o nada más ¿Quién más está ahí? Ay, son un buen De chicas, miren Báilele, báilele Zapatellele, zapatellele Lupita Lupita Kendra 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 ¿Así? Kendra Órale ¿Cómo te llamas? Lía ¿Lía? ¿Así nada más? Híjole, así se dice este mixteco en mi lengua Así se dice como a la nuera Lía ¿Cómo te llamas? Ailín Ailín Esa sí no me la hace ¿Cómo te llamas? Camila Camila Sofía Sofía Sofí Carolina 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 Voy hasta aquí con la flor de piña brincando ¿Cómo te llamas? Aswani ¿Cómo? Aswani ¿Aswani? ¿Así? Aswani Aswani Hola, hola, hola Hola, Natalia Natalia Hola, Marisol 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ni modo, ya, ya nos supimos el nombre, se hace un montón ¿Nombre? Fernanda Fernanda ¿Nombre? Daniela Paola Paola, gracias, chicas Miren, acabamos de ver a las chicas Van a andar en un momento más, ya van para el bailable Ya les pidí su número de teléfono para que ustedes quieran llamarlas ahí, este En algún evento, ahí chequenlo, pausa, y le vayan poniendo Para que vayamos conociendo un poquito de aquí, de nuestra región Tenemos mucha invitación para ir a muchas partes, mis amigos esperemos que se nos haga realidad y poder estar en el Ixmo, muchas partes aquí en Oaxaca, riquísimo en cultura, su música su gastronomía, vean los colores bailables, tantas cosas que presumir aquí arriba Oaxaca mi gente, de aquí ¿quién es de Oaxaca? que los estamos leyendo ¿quién es orgullosamente de Oaxaca? yo veo la ropita la música, me emociono, ya quiero gritar quiero zapatearle estoy como las chicas, ya están bailando ya están ahí brincando, yo estoy igual estos aquí en el barrio de San José en Guajuapan de León, Oaxaca hoy creo que fue ese primer día de este evento que comienza la feria, la inauguración nos invitaron desde la mañanita a un amigo que está aquí entonces me jalé de este lado para poder compartir un poquito de de lo que se está viviendo ahí está para poder compartir un poquito de lo que se está viviendo aquí con las muchachas con decirles que no vengo ni con micrófono ni traigo lámpara ni sombrero porque nada se me agarra rápido vean como vengo ahí, ahí, ahí la agarré al revés ahí está para que no digan que no le pregunté el nombre a las chicas ahí pasamos con los jóvenes también que vienen de Pinotepa córrele, córrele, córrele y estamos aquí enfrentito de la iglesia de aquí del barrio de San José aquí en el mero centro de Guajuapan de León a una calle nada más nada más caminé una callecita y ya estamos aquí cerquititas híjole cómo no planeé mi viaje si no me quedaba unos dos días más para poder mostrar esto y mucho más al puro, al puro, al puro estilo del George recita el mispreco vamos a seguir caminando un poquito más y ya nos vamos porque si no nos deja el autobús y está haciendo algo de calor buenas noches aquí seguimos compartiendo la feria de aquí del barrio de San José hoy es la inauguración y esa ya es la salida de la feria donde están los puestecitos de aquel lado está el letrero de bienvenida y qué les parece los amigos que no conocen de aquí Guajuapan de León así se ve mira vamos a entrar que me peso un montón mi mochila porque traigo todas las cosas para buenas noches me peso un montón de las cosas para irme a la terminal vamos a entrar rápidamente vamos a entrar vamos a entrar Esta es la iglesia de aquí del barrio de San José. No, bueno mis amigos, pues ya los muchachos que participaron en el evento cultural también ya se están retirando. Y yo también ya me voy. Yo soy su compa George Gracita, el mixteque, y nos estamos viendo en mucho más videos, mis amigos.